¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se llama la... ¡No! ¡Ya lo da en la sala de... Toma! ¿La... ... la que afecte en el... María... ¡Ah! ¡Delia Maldonado! ¡Saludos a todos! ¡Ay! ¡Mụ membrita querida miren! Rob y ¡oh! me la llevamos regañando la paz con su mamá y ya me tiene harta y a mí ya que ya se vayan me dan ganas de comprarle un boleto de avión y es que no se quiere deshacer de nada tiene problemas psicólogo pero es en serio es que ya ahora sí mira hablando en serio también a ver esperancita vueltame a ver ahora sí ya de plano de plano lo que tienes allá ya regálalo tíralo donalo haz lo que te dé la gana lo que te quede con el carro cúpulo que no ya trató eso pues tira lo tuyo no está bueno te voy a ayudar a subir ahorita lo que quepa y ya es lo que te va a tener que vas a escoger muy bien se le tiene que hablar como un niño porque vas a llorar por las cosas amas se ha ido como 20 mil veces a vivir a otro lado se ha quedado sin nada y al ratito ahí está igual con el cagadero como ahorita porque no te deshacen de la excusa que no sabías que vas a empezar vida nueva tienes que empezar todo 9 0 algo no me gusta no me gusta mamá es que agarrar esto no puedo y miren muchachas este es el tata de ivy que era el esposo de mi mamá el esposo gringo de mi mamá mirenla ahí todavía ahí también estaba lucas mi mamá no el de ivy también le encantaba el tiempo estado lucas también le encantaba andar para arriba y para abajo pero él es el que nos arregló papeles el tata de ivy las gracias a él bueno gracias a él soy yo decir es en porque me arregló mi residencia y gracias al esteban hice mi examen porque me pago y él pagó la residencia y esto hay producción anda pero hijo su madre me duele la espalda anda pero muy exigente como que tenía como pues estas viejita ya lo que tenía como 40 40 y lo manches no es como 52 está fregando 52 y unos 50 y algo tenía 52 50 40 y cuántos porque ya está la que tenías más ama no gracia la tenía ya está la carlita el carlos julian el juliano ve y yo no dice la voz a él no dice fecha atrás de la foto no no me lo sabe a tengo que saber no dice tenemos que ver cómo nos vamos a ver el lujino chingada pues ni sirve llama de todas maneras está quebrado no tiene el estoy cerrando 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 el portarretratos también tiene como 20 años ok ya voy a cerrar de aquí buenas bye bye ya iba a dejar a mi viejito que iba a dejar a su viejito cierrale pues nunca han visto el programa de los storage de los de cuando hacen subastas en los storage ok como se llama ese programa mamá el de la subasta de los storage tú lo veías el esteban también no lo abren lo venden sin abrir yo no me gustaría la están oyendo es que no la neta si fuera mi hija ya lo hubiera agarrado sin tarazos a la vez miren mi hija pero bueno si todavía vamos para su casa reina nooo le vamos a ayudar a subir lo que se va a llevar ya y lo que quede nos vamos a llevar a donar nosotras porque si no no lo va a hacer ella bye ya llegamos fui a sacarte el dinero no un carro nada mas enfrente de mi hola hola mi amor la pise ahora y la regañe andaba como la boca ven si esta todo fíjate pues hacia el asunto aqui ven camina mi amor como te ama la mamá como te ama la regaño muy feo la mamá ahorita porque andaba atrás de mi la pise hola gordita ay ven camina llegaste directo a fumar verdad llegaste directo a fumar si pero no me lo fumé no me lo apague el micro sorry muchachos las ando moviendo un montón pero hay una hay una que hay una que estaba buscando una cosa así ay no yo digo que ese abajo y las cajas arriba que que no que no no pues esto ay 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 hasta ahorita se dando cuenta que no va a caer vamos para la casa muchachas porque la señora me dio las matas como si fuera una super jardinera y voy a tomar y voy a ir a voy a ir a voy a ir a llevar unas y ahorita me tengo que regresar por las otras porque ya no me cupieron ay me traje me traje casi todas las malitas de ahí de atrás de con mi mamá y atrás puse otras tres esa según ella que se la va a llevar algún día ya juro me traje esa ay no les voy a echar agüita con la manguera del del pedo eterno como dice elisa elisa figuero dice que mi manguera es la del pedo eterno es echa agua como un pedo eterno le debemos de echar a ah ay yo no se porque hace tanto ruido así es con la mangue Listo muchachas Muchachas aquí me voy a despedir Ya fue un día súper 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 cortito Lo que les grabé porque empecé a grabar bien tarde Andaba corre y corre con el video De la colaboración que espero que lo hayan visto Y les haya gustado Si alguien llegó nuevo De con Mavi Bienvenidos Les doy la más cordial bienvenida Muchas gracias por darme la oportunidad Y espero no defraudarlos Y que les guste Que les guste el canal Por lo pronto Como les digo aquí me voy a despedir Me voy a ir a cambiar A poner ya la pijama Y limpiar la cocina Porque hay trastes ahorita Hay trastes sucios Y que nuevas Y ya para irme a acostar Ahorita estoy esperando el Esteban no ha llegado Se fue a trabajar temprano Luego llegó Se fue a bañar Y se fue a jugar Y luego me habló que Que se iba a ir a trabajar Otro rato Así que ya no voy a tardar en llegar Y ya para acostarnos Entonces les mando un beso Totototototot Tototot enorme Ya saben que los quiero mucho Un súper súper abrazo Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Por favor regalenme su like Y no olviden compartir 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 Los videos Porfis Que eso nos ayuda mucho Nos vemos mañana Con el favor de ellos Bye Primer día de vlog Más Superado Vámonos Bye Bye 40 45 46 47